Hola amiguitos, voy a jugar Shadow Warrior Twin Dragons Si es Vamos a divertirnos como nunca antes en nuestras miserables vidas Ah, no se crean, este... Vamos a poner un poco... Un poco de música memal ¡Woo! Ay wey, espérense, creo que la música chinga toda tu puta madre Vamos a poner la música así Ne quitamos esto ¿verdad que se ve bien? Twin Dragons ¿Quiere alguna manera? ¿Quiere alguna manera? ¡Oh! ¡G obedez! Boob Voy a poner esa música ¿Esta música va con el juego o no? Bueno Dos Un muertito Oh, un muertito Oh, me está bien No fue Muere ¿Qué pedo con esto? Oh, una granadita ¿Por qué no podemos pasar por aquí? ¡Ah, chinga! Oh, otra muerta ¿Y qué? ¿No hay nada? Bueno Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, repásale ¿Qué onda? ¡No hay nada, accessesос? ¡Hmmm! Estás bien ¿Quéspeaking es eso? ¿Donid? ¿Hay que matar por ahí? Ahí voy Oh, ¿encuentré un secretito? ¡Quítate! ¡Tonto! ¡Ay, no! ¡Quítate! ¡Me caguen las bolas! ¡Ay, güey! ¡Que no se te acerque! Porque si no... ¡Va a explotar, güey! ¡Eh! ¡Te moríte! ¡Vamos a grabar! ¡No! ¡F6! ¡Sí, señor! ¡Vamos a cambiar ola! ¡No, ese no! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Qué mamaste, güey! ¡No, no, no! ¡No soporto eso! ¡No soporto esos horrores, güey! Así que... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Y, oh, oh! ¡Me caga este cabrón! ¡Viste, es que me bajó un chingo de vida ese maricón! ¡No, oye! ¡Yo no soporto horrores tontos, la verdad! ¡No veo ni madre! ¡Hijo, hay un pinche maricón ahí! ¿Tendrá con la música? ¡Ah, cabrón! ¡Bue! ¡Vue a grabar como maricón! ¡Está chela, rola! ¡Madre de puto, grávate! ¡Ah! ¡Sí, tengo que pasar el Liriega! ¡Perdón! ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Uno de los negros! ¡Esos, esos vatos están cabrones! ¡Ah, güey! ¡No respeto a tus datos! ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a dar un secreto por aquí? ¡No! ¡No hay secretos! ¡Ay, qué miedo! ¿Y ahora qué chingados hago? ¡Oh, miren! ¡Ah, puta madre! ¡Me tendrían que quemar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se... ¡Oh! ¡Se mamó con... ¿Cómo sabía que iba a estar ahí? ¡Oh! ¡A su madre! ¡Muy bien, muy bien, Oscar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Además hay que tener cuidado porque hay muchos enemigos malvados que se quieren matar. ¡Toma! Ah, a veces salta Que no hay nada, que pedo Eh, estoy grabando, ¿verdad? Si Ah Ok, nomás quería cerciorarme que estoy grabando todo Muy bonito Por aquí quiero que vea el negro Trota Encontré una cabecita Aquí el diseño de niveles me gusta mucho ¿Por qué hay burbujitas ahí? Yo también La madre ¿Quién está cagando ahí? ¿Por qué se andan cagando? ¿Por qué se andan cagando? ¡Azú! Mira un switch No sé qué hizo eso No sé qué iba a salir Ah, creo que fue eso Está chido, arroba Eso ahí arriba Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Qué corazón ahí arriba? Ahí, güey ¿Qué pedo? ¿Estás agresiva? ¡Corazónito! Tengo un corazón listo Tengo un corazón listo Eso creo que hizo algo Pero no sé qué hizo No, pues sí ¿Eso fue lo que hizo? ¡Oh! ¿Tú estás cagando, nena? O sea, bájale el excusado ¿O no? ¿Por qué no se baja el excusado? Esa vieja se echa pedos ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Qué horrores! ¡Qué pedorros! ¡Mujer! ¡No te eches pedos! ¡Hija pedorra! ¿Qué es eso que se está escuchando? Que nadie me dice que es ¡Uy! Una bomba atómica ahí arriba ¿Cómo me subo? ¿Ya me metí aquí? ¡Sí! Ya me atrabé ¿Ahora qué hago? A ver ¿Eso qué hizo? ¿No se les va a hacer horrible Que algo hiciste y no sabes qué? ¿Quién destruyó la tele? Escuché como una puerta ¡Ey! ¿Quién me está atacando? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¿Qué era por aquí? ¡Ah! Ya entiendo ¡Ah! ¿Qué era por aquí? ¿Qué era por aquí? ¡Oh! ¡Chido! ¡Abrate! A ver ¿Qué hay por ahí? ¡Uy! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Ahí estábando su único su puta madre! ¡Abrate! ¡Horra! ¡Un carrito! Yo lo muestro así Me vale madre ¡Uf! ¡Ese pinche ne... ¡Ese ninja negro es un hijo de...! ¡Aaah! ¡Ese ninja negro es un hijo de su madre! ¡Ah, cabrón! ¡Gracias, Buda! ¡Chin! Me lo dio Buda Es una persona muy amable Que te tira cosas de la nada ¡Dow! ¿Qué es eso? ¡Oh! Puedo reparar cosas ¡Chin! 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 ¿Alguien allá? ¡Ah! ¡Mira! ¡Cawabonga! ¡Chin! ¡Ya tengo para lanzar bombas atómicas! ¡Chin! 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 Ahora sí, puto Es el que se me venga encima ¡Tú qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Jiji! Puedo reparar el carrito ¡Ya lo reparé el carrito! ¡Wiu! ¡Órale! O sea, ya puedo usar el carrito ¡Ajá! ¡Me llamé al señor Fixin! ¡Uy! ¡Los boquitines! ¡Uy! ¡Maldito! ¿Ya es todo? Algo me faltó de hacer. De hecho, me quitaron mucho bien estos maricones. Ahora que me acuerdo. Si te ibas por acá... Algo había aquí, ¿no? De hecho, no me fui para acá, es cierto. Ya pasó por aquí. Ok, pues ya. Era todo lo que tenía que hacer. ¡Ábrete, chingado! ¿Y ahora qué hago? ¡Fuck! Me imagino que tengo que tumbar esos madrazos. A ver, su... ... ¡Eeeh! ¡Jejeje! O sea, ¿qué pedo? ¿Tú todo malas tú? Estoy todo tobradísimo. Está mal. Sólo vamos a leer. ¡Qué es! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y ahora qué chingados hago, puta madre! ¡A ver! ¡Ah, no me ames! ¡Maman! ¿Para qué ponen esto si no te puedes ir? ¿Hay algún switch por aquí? ¿Switch? ¿Algo? ¡No! ¡Ah, mira ahí está! Ahí está escondido, se me amaron ¡Hola! ¡Hinchas gorilas del diablo! ¡Muárete! ¿Qué vamos atacando? ¡Sayonara, scumbag! ¿Qué hace el ruido? ¿Qué hace el ruido? ¡Woohoo! Me lo pasé sin trampa Me faltaron dos secretitos Vamos a cambiar de rol de una vez No sé, ¿no? ¿No? ¿Verdad está chido? ¡Vamos! 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 Esta rola es perfecta Esta rola está bien chida Uh oh, eso no me gusta ¡Uy! Hay una pinche granada ahí ¿Cómo? ¿Hay una granada ahí? ¿Cómo la quito? ¡Ah! ¡Te pasas de verga, güey! ¡Wey! ¡Me bajó un putazo, güey! ¡Qué malo chingada, güey! Sí, nomás A ver, estoy acá Una pared negra Una pared negra como mi ¡Ah! ¡Fuck! ¡Súbete! ¡Su chingón! A ver... ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Ya van seis! ¡Pinches! ¡Pusieron minas por todos lados los maricones! ¡Pinches minas de su puta madre! ¡No! ¡Ay! ¡No me chingues! ¡Es en serio! ¡Ah! ¡Qué pasas de verga! ¡No mames! ¡Con esa pinche mina invencible! ¡Uy! ¡Grava! ¡Acercate y quítate de ahí! ¡No mames! ¿Cómo le hago para... ¡Pus! ¡Pinche mina invencible! ¡No le pegó eso! ¡Ay sí! ¡La mina no te mata a ti! ¡Pinche! ¡No me saliste, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Me mamaron! ¡Ya la vean! ¡Ah! ¡Better than acupuncture! Estos maricones pueden ser mamas por todos lados! ¡Miren también! ¡Tu puta madre! ¿No hay más minas? Sí, hay más minas. ¡Chinga madre! ¿Pero dónde? ¡Pinches minas! ¡Cómo me zurran! ¡¿Dónde están minas?! ¡Ay! ¿Dónde estás, hija? ¡La pelas! ¿Quién está lanzando bolas de fuego? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡F***! ¡¿Quién eres el gran animal?! ¡F***! 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 ¡¿Qué chaco está lanzando eso?! ¡F***! 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 Porque aquí cualquier error te muere también. Muy bien Oscar, muy bien. Muy bien Oscarín. Hay secretos por aquí. No. ¿Quién fue? ¿Quién dijo rrrrrr? Ya te vi. Los gris son los más fáciles. Lava aquí. ¿Quién me disparó? Alguien se murió solo y no supe que pedo. Vale chingada. No. 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 Tenías que asomar imbécil, ¿verdad? Ahí soy yo. Ah, mejor que una acupuncture. ¿Y ahora? Mejor si por la lava me imagino. Súbete. 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 Hay un chingo de armas ahí, puta. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? No. 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 ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién me estáis parando? Ay, güey. Qué miedo ahí, güey. ¿Dónde hilaba el esculeo? ¿Se murió? Sí. Cuidado. ¿Se murió? Cuidado. Ah. Ah, te pasaste de verga. ¡Lanza misiles, güey! Ay, pues sí. A toda madre, güey. Dispárame por la espalda, pinche imbécil. Chingón, güey. No, pues sí. Pinchote invisible. Güey. No se murió con eso. Puta, asomate, cabrón. Yo no me... Sí, güey, no mames. Verá, sus piscines. Ah, sí, cabrón. Ojo por ojo, hijo de tu pinche madre. Cabeza por cabeza, será. Subete. Eso, chingón. ¡Oh! Madre, güey. Este ninja negro es lo peor del mundo, güey. ¿Qué hace Duke 3D aquí, güey? Qué pedo con la vida, güey. Guau. ¿Por qué está Duke 3D aquí? No sé. Me cuento grandes armas. Me quemé Duke 3D. No. Es una llave. No es una llave. No es una llave. Me bajo un pico. Hay un chingo de armas por aquí. Me gusta estar arriba, es divertido Me siento como... ¿Quién se está matando solo? ¿Y ahora qué hago? ¡Más para arriba! ¡Kompu! ¡Quiero a Kompu! ¡Oh! ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pedo? ¿No hay nada aquí? ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Se mamaron Son un hueco A ver, chiquitos ¡Yujo! Ven, ven, cabrón ¡Esto va a estar bueno, señores! Voy a usar una bomba atómica ¡Esto va a puto! ¡Boom! ¡Oh, no! ¡Chilar a su madre todos, cabrones! ¡Tronaron! ¡No quedó nada, güey! ¡Jajajaja! ¡Hum! Me encantó como tronaron todos ¡Así! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ay! 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 Hayanara, scumbag. ¿Dónde estoy? No sé. ¿Te mamaron? Ah, te mamaste. Otra vez. Otra vez. El mismo puto Rorru. ¡Bravo! No me digas, es uno negro. Me cagas en ese Rorru. Ah, te estás escondiendo, maricón. Ay, güey. ¿Qué fue eso? Se mamaron, güey. ¿En serio? ¿Qué fue eso? ¿Me dejaron con una red de vida? Ay, no me... Tenías que recargar. En ese pinche momento. Ay, güey. Cúrame, cabrón. Gracias. Ay, güey. Sniper. Estar más la mamada, güey. Me encanta el sonido. Entonces, no hay nada aquí. Vámonos. ¿Y aquí qué pedo? ¿Me tiro o no me tiro? Si te tiras, pero agravas. Al primero, voy a lanzar unas bombillas. Y bien, perfecto. Guau. ¿Dónde fue la bomba atómica? Ahora que vino la bomba atómica por aquí. Era allá, no? Yo quiero ir a un bomba atómica. ¿Dónde iba un bomba atómica? No sé. Ay, me atorné todos los vidrios, pero voy a un bomba atómica. Ay, güey, puta madre. 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 No me asusten. Todos tronaron con la bomba atómica. No quiero nede. Nede. Métete al agua. Ay, güey, puta madre. Ay, güey, puta madre. Ay, güey, puta madre. Ahi. Ya ve qué chingas hago. ¿Quién se mojó? Esa chingas no sé ni cómo lo mate. Ahora cómo me subo ahí. ¿Cómo me subo ahí? ¿Por acá? Me imagino que es por acá, ¿no? Puta madre ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Qué pedo? ¿Nadie me dicen nada? ¿Qué chico está ahí, cabrón? Este... Madre, no, pues si me tiro no voy a llegar ahí, ni de pedo No sé qué hacer Si me tiro por aquí, no llego, ni a mentadas madre llego Yo creo que voy a tener que irme por acá Y luego tengo que buscar por aquí, tal vez, el edificio que se destruyó ¡Fuck! 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 There está! ¡Fuck! No dice nada... No台 земle la llave... No dice nada de las llaves... Andale güey, aquí tiene que estar güey. Aquí. Uy, no me digas que no está. Ni modo, eso luego, dime. No puedes evadirme para siempre. Estoy sentado aquí, se está fuerte. ¡Woohoo! ¡Huevo, cabrón! Ah, ok, entonces tenía que agarrar la azul. Soy el Shadow Warrior. Ah, mejor que la acupuntura. Ok, entonces tenía que usar la azul. La... La llave azul creo que está por acá, o. ¿Dónde está la roja? ¿Dónde está la azul? ¡Chin, caramba! ¿Dónde está la azul? No te dice aquí, wey, para cabarla. Chino, ¿soy invisible o qué? No, ya no. Wey, ¿dónde está la azul? Ya me acuerdo que la azul estaba por aquí. O no, está por aquí, wey. Bueno, agarra la azul y luego, ¿qué? Wey, no me acuerdo dónde está la azul, wey. Wey, ya me... ya me hartó esta rola, wey. ¿Dónde está la azul? ¿Dónde está la azul? No, no me acuerdo dónde está la azul. No, no me acuerdo dónde está la azul. ¡Pinche! ¿Dónde estás, Azul? ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Voy a pausear esto porque ya me desesperó ¡Listo, señores! Ya lo encontré Este... Estaba media cabrona de encontrar Estaba aquí todo el tiempo Una disculpa, me pendejé Vamos a darle átomos ¿Estás listo de mover? ¡Mirad! 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 Tengo todas las armas ¿Qué fue ese sonido? ¿Por qué está todo rojo aquí? Qué miedo con este Se ve muy raro ¿Y ahora? ¿Eso no empecé? ¿Qué pedo? Pelas perra Este vato mátalo de lejos El ninja negro es de lo más Cabrón del pinche juego Hice trampa ¿Y qué? ¡No! Esa rola está bien chida, está bien puliente No me gusta ese sonido Es natural de morir ¿Está disparando? No te arregles No te arregles No te arregles No te arregles ¿Qué fue? ¿Cómo es? No te arregles Ok 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 ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Y ahora quiero la sniper Bueno, está Chequense esto Normal Otro dedo Hacen como una cosa que da vueltas Otro dedo Hacen eso Eso está muy bueno, de hecho Ok, ¿ahora qué hago? El güey se empezó Tendré Espero que eso haya hecho algo Si no, ya me atrave Déjame pasar La música está muy triste Para que sea de Shadow Warrior, ¿verdad? Pero sí, es de Shadow Warrior Puedes ver cómo chingos voy a entrar ahí Ya no sé qué hacer, señores ¿Qué voy a hacer? No puedo pasar A ver, compu No Aquí no hay nada No Tengo que checar todo A ver si algo no se me está pasando A ver si algo no se me está pasando Esta puerta no la puedo abrir ¿Qué? ¡Estoy de Shadow Warrior! Chinga, yo no quería salir ¿Vas a ver? ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¿Para qué abrir eso? Nada más para molestarte Es lo típico de que te ponen todo ahí Para que Me caga que me hagan eso Como que mira, no puedes pasar Jajajaja No me ocurra que me hagan eso Me siento como Muñer Hombre, se mamaron con este nivel No tienen ninguna pista de cómo chingados avanzaron Yo la porto ahí, de hecho Ah, te mamaste Cómo voy a subir ahí Es necesario, cómo chingados voy a ir ahí, cabrón Ah, se mamaron con eso Chequense Sí, güey, pero es lo mismo Cómo voy a subir No hay otro pinche lugar para irte No puedo Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Quién rezó? ¿Qué hago? No te dan pista, no te dan nada ¿Qué, qué, 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 qué fue? ¿Qué me disparó? Pues cuántos pedazos Ah, te mamaste No sabía que iba a haber algo ahí Esta pinche puerta no se va a abrir Simplemente No se va a abrir Y ya me... Ah, mira Una grieta, güey No mames ¿Qué? Era todo Güey, y viste el tamaño de la grieta O sea, imposible de ver A menos que Se hagas tan chingón como yo Bueno, a ver, este Ya no sé qué hacer Me zurra cuando me pasa esto Que no sé qué chingas hacer Y nomás es como estúpido ahí Este, checando todos lados A ver si encuentras alguna grieta O algo No encuentro nada Y aquí no sé qué pedo No se pueden abrir las puertas No pasa nada Por aquí no me puedo subir Entonces voy a tener que hacer trampa No tengo opción, güey Porque no sé qué chingas... Ay, no Hay otra grieta ahí, güey ¿Cuál? Ah Ja No mames Era nomás para... ¿Viste el tamaño de la grieta? Che madrecita, güey ¿Cómo ibas a saber? Acá Acá no hay nada No hay grietas No hay nada Eso sí, hay muchos cigarros Como que alguien estuvo cogiendo aquí O nada ¿Qué pedo? Ya no sé qué hacer Ya me trabé bien, cabrón Ya, se acabó esto Hacer trampa, señores Tengo que hacer trampa Porque ya no sé qué hacer Entonces me pongo aquí Grabo Y vamos a hacer trampita No, pues es que se maman O sea, ¿qué hago? Vamos a ver Traspasar las paredes Eso voy a poner No clipping Se ve un ghost Ok Ok, ok Ok, ok Eh, ya pasé Muy bien Me regreso Dale, así sí, cabrón Muy bien Ni modo Hay que hacer trampas Si no, señores Si no, no avanzamos Vamos a empezar con los pinches Ya ves Vamos a empezar con los pinches ¡Bonsai! ¡En serio! ¡En serio chico! Muy fácil Ah, te mamaste No es que ya puedo pasar por aquí Porque yo no hice trampas Ah, se mamaron Esos vatos están bien, bien, bien difíciles. Pero difíciles los hijos de su puta madre. No, 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 a mí me vale madre hacer trampa. Si no hago trampa me matan, güey. Tengo que volver a empezar. Eso no sé qué chingados hizo. A ver. Ok, eso no es para... Nos quedó muy padres tener esta expansión. Creo que no es oficial, güey. ¿Y esto qué? Ahí, güey. ¡Names! ¡Hola! ¿Por qué estás escondiendo en mí? ¿No me quieres o qué? ¿Quién switch? ¿Eso qué hizo? No. 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 No, no son para programarlo, pero les quedo con Margo. Ay, qué miedo. ¿Qué va a haber aquí? ¡Fuck! ¿Cuál es tan baile? ¿Eh? Ahí está el sumo que se echa peda. ¿No hay nada aquí? ¿Qué fue eso? ¡Oh, mierda! ¡Estoy corriendo a las paredes ahora! ¡Oh, mierda! ¡Estoy corriendo a las paredes ahora! Bueno, yo tengo una llave. ¡No, no, no! Ahora, ¿dónde tenía que poner el azul? Creo que era aquí arriba, ¿no? ¡Fuck! ¡Ven a mí, escalerito! ¡Ven a mí, escalerito! ¡Ven a mí! ¡Wiii! ¡Estoy subiendo! ¡No les quedo chistes a ese pedo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué tanto amor por los humos gordos que se echan pedo si no mueran? ¿Qué pedo? ¡Ah, creo que ya tengo el corazón! ¡Todos muertos! ¡Yo me gusta eso! ¡Aaah! ¡Esto va a tomar y caer bien como hablo! Sí, como decía, todos están muertos. ¿Y ahora qué pedo? ¿Un Brasil? ¡Ok! ¿Y qué más? ¿Cómo chingos pasa por aquí? ¡Ah, no! ¡Ya había pasado por aquí! ¡Fuck! ¡Qué hueva! Para encontrar esa tarjeta me voy a tardar, güey. ¡Un putazo! Así que ni modo, güey. Se ve aquí mismo. ¡Soy el guerrero de la escala! ¡Sí, güey! ¡Es que qué hueva! Voy a tardar un putazo en encontrar la llave. Ya sé que tengo que irme por aquí, güey. Pues, pues, hago trampa y ya, güey. ¡Soy invisible! ¡Ay, no me digas! Si había estado por aquí... ¡Ah! ¡Me he hecho un pedo! ¿Y ahora? Es por aquí, definitivamente. ¡Su madre! ¡Qué pedo con este juego! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué la vida es tan cruel? ¡Súper puntería, Óscar! ¡Te mamaste! ¡Súper! ¿Verdad qué chingos hago? ¡Ah, su madre! ¿Cómo llegué aquí? ¡No sé! ¡Qué pedo! ¡Estás atorado! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Está bien culero! ¡Lanza bomb... ¡Lanza granadas! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, los gorditos pedorros! ¿No? ¡Muerte, gordito! ¡Me encantó cómo se mueren! ¡Me empelota cómo se mueren esos vatos! ¡De lo más gracioso que te puedes encontrar! ¡Hide and seek! ¡Hola! ¿Dónde he caído? ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy bien ambientado! ¡Ah, chis! ¡No sabía! ¡Uh, sniper! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, aight! WANG Me encanta este juego. ¡Ahora! ¡Ehh! 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 ¡Te moriste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lentes... ¿Para qué son esos lentes? ¿Se vean de algo? ¡Oh! Podrebela oscuridad... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamé! ¡Muy gran llave! ¡Qué huevá! Ok, ahí está la roja Tengo que tener una memoria ¿Y ahora cuándo chingos me voy? Ahí está la azul, recuerda eso cabrón Ahí está la azul Ahí está la roja No pasa nada Bueno, ya sabemos que es para acá Los amigos están bien pendejos Aquí está la azul ¡Muy bien! ¡No! 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 La azul está por acá De hecho está ahí ¡Muy bien! Ok, a grabar como maricón ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé que hizo eso, pero se va a poner el feo aquí para... Tengo la roja, sí. La roja está acá. Una armadura. La roja está para allá, pero voy a grabar por si la duda. ¡Vamos! Espero que te estén pagando atención. Esa es una buena día morir. ¿Me dio? Dios mío, ¿qué es esto? Es el secreto chino. Ah, mejor que un acupuncturro. Es el secreto chino. A veces ese secreto estaba muy fácil. Pero lo chido es que no se traba este juego. O sea... Porque hay unos que sí se traban y que a cada pinche rato no se traba nada. ¡Uff! ¡Azoy! 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 ¡Qué chelabrito que hueva! ¡Una verga! ¡Le dio huevas a este nivel! ¡Qué pedo con este juego! Ok, con esta la amarilla. ¿Y ahora? No me gusta. A ver... Creo que era por acá. Sí. Donde hay enemigos es que... Pueden morir. ¿Por aquí? ¿Qué pedo con este juego? ¡Qué pedo con este juego! ¡Es como si esto es lo más fácil! ¡Suscríbete a este juego! ...tele agua. ¡Vale una ropa! ¡Vale una ropa! ¡Vale otra ropa! por acá creo mami, ya valió madre ya valió madre ya valió madre ok, ahora porque todo está explotando wey, que hueva no, hombre creo que es por ahí si, es por aquí no puedo creer, que suerte cabrón ok, porque no te quieres abrir puerta wey, puto no, 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 si, es porque no te hagas ya va, gordito ¡que va, gordito! ¡Pedito, pedito, pedito! ¡Pedito, pedito, pedito! ¡Pedito, pedito! ¡Qué chido estuvo este nivel! ¡Qué misterioso está esto! ¡Muy misterioso! ¡I love it! ¡Qué misterioso está esto! ¿Alguien aquí? ¡Ay! Sí, creo que sí. ¡Hola! 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 ¡Hola a mí! Eso no sé qué ir. Tenía que aplazar el pinche switch, ¿verdad? ¡Atra vez! ¡Ahora no fui! ¡Ay! ¡Bueno! Lo que tengo que hacer, señores... ...es ser el doctor, mi papi. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay, güey! ¡Ya me estoy muriendo! ¡Madre santo, dios! ¡Ah! ¡Pero de una acupuncture! ¡Amaron! ¡Sí, amaron! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Mmm! ¡Chingada madre! ¡No mames! ¿Quién me está disparando? Revenge is dish best served. ¡Mames! ¡Mames! ¡Ya no tengo balas! ¡Bueno, sí tengo! ¡Pero no tengo vida! ¡Tengo que ser pro y sobrevivir! ¡Muchas! ¿Esa sería una puntería? ¡Todos escondidos! ¡Todos escondidos! ¡Hola! ¡Está bien! ¡No, no, 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 no! No tengo vida Me tengo que ver Me tengo que ver Para morir Hola Oh oh Ay que suerte Excelente Hay un pato ahí Muere No te moriste No te moriste Excelente Excelente Oh oh Está por aquí Ah Muy bien Lo 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 Esto no es un camino ¡Suscríbete al canal! 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 Me mató mi propia cosa Hola Yujuu Hay nadie aquí que me quede matar ¿Nadie? Nadie Nadie, nadie me quiere matar Eso es bueno Me gusta la espalda, eso es una arma personal ¿Por qué? Aquí están todos Ah, pues sí, espérale ¡Pum! Ay, de puta madre Yo pensaba que iba a tronar a mil pedazos Me salvé Me salvé ¡Au! Se mamaron Se mamaron con esa A ver, pero no sé qué hay acá Quiero ver qué hay acá No era nada más para eso Es en serio Si me meto ahí ¿Qué pasará? Me da miedo, está muy oscurito, pero... Yo soy Memo y a mí me vale madre de todo ¡Vámonos! No te dejé revivir, maricón Me gustó el secreto Está chido Ay, me tengo que tirar por aquí No me tengo que ir por acá Quizá no me morí la otra vez ¿Quién me hizo disparando? ¡Ah! ¡Eres tú, maricón! ¿Qué? No te dejéis ¡Ah! ¡Nuja! ¡Vámonos! ¡No te dejadalos! ¡No te dejadalos! ¡Nuja! 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 ¡Wow! Soy invisible, hay que aprovecharlo ¿Este... ...P6? ¡Nuja! ¡Nuja! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Me encanta que se ocultan los pinches maricones. Uy, esto va a estar bueno. Van a sufrir. Adiós. ¿Si no se murieron con eso, güey? ¡Ah, te pasa! Ya, ya, siempre de verga, güey. Sobreviviste a una bomba atómica, güey. Sobreviviste a una bomba atómica, el hijo de... ¡Verdad! 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 ¿Y ahora? ¡Está ahí, güey! ¡Está ahí, güey! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al hombre! ¡Verdad! 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 ¡No te puedes ir, señor! ¡Qué mames! ¿En serio? ¿Crees que me voy a superar, güey? ¡Jamás! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! ¡Avisen! ¡Yo quiero matar a esa cosa de ahí! ¡Yo no maté al pobre pichón o lo que... Esa cosa... ¡Todo eso! ¡No maté al pobre pichón o lo que se escucha! ¡Avisen! 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 ¡Porque se escucha, hay muchos enemigos aquí! ¡Avisen! 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 Oh mira, estamos peleando, ok. Hay un cuntazo ahí adentro. Hay un cuntazo ahí adentro. Un chico de amigas aquí. ¿Cuántos hay? ¿Qué fue? ¿Sobreviví? No lo puedo creer que haya sobrevivido eso. No... Es demasiado c********. Se mamaron Tengo que grabar Maté un puto de rato Eso sí se veía muy estúpido Eso no lo puedo Ay, penche puñetas Cambió de arma automáticamente Pues por eso A ver Tengo que chingar Tenía que cagar Lo que pasa es a Nibir y ya Porque están muy largas No, están en alerta Y no sanan la alarma No me digas que Agua me tenía que venir por aquí O sea, no hay Se mamó Me hizo daño Y ahora qué Quiero Calla Calla Me sal Si ese vato se me acercaba Era juego Yo no fui Yo no te estoy pegando Qué pedo ¿Por qué Estos enemigos Están matando solos? Chingárase la puta Llave azul Vamos a encontrar La llave azul Esa es divertido Cuando los vasos empiezan a pegar Tiene que estar aquí Ahí está el switch Bien 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 El azul está por acá El azul está por acá Bien El azul está por acá ¡Ese es el pincel! ¡Cawabunga! ¡Eso es el pincel! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Yo no veo casi nada! ¿Cómo le hago para matar a esa cosa? ¡Es un conejo malvado! ¡Eso es el pincel! ¡Eso es el pincel! ¡Excelente! ¡Tengo la roja! ¡Eso estuvo genial ese pincel! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer lo que acabo de ver, wey! ¡Wey! ¿Es en serio? ¿Viste la estupidez que hice, wey? ¡No lo puedo creer, wey! ¡Me siento como un imbécil! ¡Me maté solo, wey! ¡Me maté solo, wey! ¡Tengo que volver a hacer todo otra vez! ¡Tenía! ¡Que! ¡Cagarla! ¡Tenía! ¡Que! ¡Cagarla! ¡Chinga! ¡Otra vez! ¡Hacer todo otra vez! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Pállale, wey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No la cagues, por el amor de Dios! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Cagarla, wey! ¡Hmm! ¡Para! ¡Tilo! ¡Oh, you! ¡Little Tine Dick! ¡Ay, Dios mío! Me mame cuando disparé, me vi un pinche imbécil a todo lo que da. Me paso este nivel y ya la chica, ya me arreteo. Estos juegos están muy largos. Entonces voy simplemente a pasármelos y... Ya no. ¿Y ahora qué pedo? Creo que es por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? Aquí. ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Qué pasa? Se pasó. Pero si tienes enemigos también, culeros. No hay nadie ahí. No. A ver. ¿Y ahora qué pedo? ¡Qué chido! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Ay, güey! Lo voy a parar por aquí, amigos. Lo voy a subir a YouTube. Y, pues, la verdad, hasta ahorita va bien la cosa. Me está gustando el juego. Tengo que hacer trampa, la verdad, porque está bien cabrón el juego. Este... Pero... ¡Dios de mi vida! ¡Uf! Está de hueva. Pero está chido. O sea, está divertido. Déjenme grabarlo. Y es todo. Y muchas gracias por su paciencia para verme jugar. ¡Ay, güey! Una hora y media. Adios, amigos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!